...constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja. El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marat Bolaños López. El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox. El secretario técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia, Carlos Torres Rosas. El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abram Vázquez Piceno. La titular del programa, La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. La presidenta municipal de Mexicali, Baja California, María Guadalupe Mora Quiñones. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Baja California, Ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Muy buenas tardes a todos ustedes, señor presidente. Bienvenido a Baja California, distinguidos miembros del Presidium. Bienvenidos todos a Baja California. Para nosotros, como siempre, es un honor recibir al presidente en nuestro querido Estado. Presidente que siempre se ha distinguido por voltear para acá, para Baja California, como nunca en la historia se había visto. Señor presidente, entiendo perfectamente que es una reunión donde se van a valorar las participaciones federales, junto con el gobierno del Estado, todas las acciones que el gobierno federal ha tomado. Y para nosotros ha sido muy grato trabajar, cuando menos en mi gestión, con el gobierno federal, porque todo se ha facilitado. Con respecto al Alto Golfo, sí le quiero informar que desde el 27 de noviembre del 2020 se han tenido reuniones, en lo particular se firmó el convenio en el cual se expresaban los compromisos del gobierno de México con las entidades. El 11 de diciembre del mismo año se realizó la primera reunión con el fin de comunicar a las comunidades las acciones que se han implementado por parte del gobierno de México en el Golfo con el Estado de Baja California. Y por allá, por el 26 de febrero de este año, fue la primera sesión extraordinaria que se elaboró para complementar muchos de los temas que aquejan a nuestra comunidad. Usted es un presidente muy bien informado, usted sabe los pormenores de nuestro Estado. No estoy yo para decirles cuáles son, porque lo hemos platicado muchas veces y nomás le digo que aquí en Baja California se le quiere. Este es un Estado lópez obradorista y lo hemos demostrado en las últimas tres elecciones. Zapato, zapato, zapato. Muy bienvenido, señor presidente. Es cuanto. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Enseguida, hace uso de la palabra el secretario técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia de la República, licenciado Carlos Torres Rosas. Presidente, con su permiso, saludo al gobernador, a la alcaldesa y a mis compañeros de gabinete. Es un honor para mí poder estar aquí hoy en Mexicali y dar un informe acerca del avance del programa de bienestar en el Estado de Baja California. Al día de hoy, 834 jóvenes son capacitados como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibiendo un pago equivalente al del salario mínimo. Y tenemos la meta de incorporar a 3 mil jóvenes más durante el resto del año. Asimismo, 2 mil 86 estudiantes universitarios cuentan con una beca de 4 mil 800 pesos bimestrales en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. A todos los estudiantes de nivel medio superior, 108 mil 838, y a 48 mil familias con estudiantes de nivel básico, se les otorga una beca de 1 mil 600 pesos bimestrales. Estas tres becas para estudiantes de todos los niveles significan una inversión anual de 1 mil 300 millones de pesos. Por medio del programa La Escuela es Nuestra, se ha entregado de manera directa el presupuesto de 86 escuelas y la meta es sumar a 2 mil más. En Baja California, 171 mil 244 adultos mayores ya cuentan con su pensión. Aquí quiero destacar que ya se dispersaron los recursos del bimestre julio-agosto, con el incremento del 15% para llegar a 3 mil 100 pesos bimestrales. Adicionalmente, 60 mil adultos mayores de 65 años en adelante, se incorporarán gradualmente al programa en los próximos meses. Este es un apoyo universal para todos los adultos mayores de más de 65 años. Y considerando este nuevo incremento, se continuará con el aumento progresivo de la pensión, hasta llegar al doble más inflación en el 2024. Además, ya son 22 mil 800 personas con discapacidad y 1 mil 457 niñas y niñas, hijos de madres trabajadoras, que también cuentan con una pensión, así como 4 mil 848 pescadores que ya recibieron un apoyo de 7 mil 200 pesos. Por último, se avanza en la construcción de 24 sucursales del Banco del Bienestar, con el fin de dispersar todos los programas por este medio. En total, en el Estado de Baja California reciben apoyos 360 mil 156 beneficiarios y considerando las nuevas incorporaciones, la inversión anual ascenderá los 6 mil millones de pesos. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Enseguida, la secretaria de Economía, maestra Tatiana Coutier Carrillo, hará uso de la palabra. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente, compañeros de gabinete. Pues vamos a dar aquí cuentas del programa de Zona Libre de la Frontera Norte. Parte de lo que el presidente hizo al llegar fue nombrar el programa este de Zona Libre Frontera Norte que entró en vigor el 19 de el año 2019 en los 43 municipios de la frontera norte, basado en la ley aduanera que en su artículo 136 que habla de que los municipios incluidos son aquellos que tienen una distancia hasta 20 metros, digo 20 kilómetros separados de la frontera. Parte del componente del programa consta de tres cosas, una de ellas es la reducción de las tasas de IVA y de ISR, la otra parte es el aumento al salario mínimo y las mejoras en competencia de combustibles con la parte de la frontera. Siguiente. En el padrón de beneficiarios con el IVA, se empezó hasta el 30 de junio del 2020, logramos tener 129 mil 789 empresas o personas morales inscritas y luego subimos para el mes del 31 de diciembre del mismo año, logramos subir a 132 mil 3 empresas inscritas. En términos de padrón de beneficiarios con el ISR, logramos para mediados del año 2020, 2 mil 579 y para el diciembre del mismo año, 2 mil 659. Estas han sido las empresas o las personas morales que se han registrado para recibir los beneficios de grandes contribuyentes o de otro tipo de contribuyentes. Siguiente. Parte muy importante en este programa ha tenido que ver con el incremento al salario mínimo que se inicia desde el 2019 en esta zona. Sabemos que el programa cubre el país, sin embargo, es de resaltar lo que se ha visto en la zona norte. De acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en lo que va de la administración, el 10 por ciento que menos gana en la zona libre fronteriza, ha visto un incremento en su salario real del 89.5 por ciento. Si nosotros observamos, tenemos que iniciamos en el 2018 con un salario mínimo en la zona fronteriza de 90 pesos y este subió para el 2019 a 176.72, para luego en el 20 llegar a 185.56 y para ahora en lo que va del 2021 tenemos un salario mínimo de 213.39. Si vamos viendo, la diferencia ha sido muy buena y no solamente eso, sino que ha entrado en precios competitivos para términos de beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. Con respecto al tema de la gasolina, durante el 2020, cuatro de cada diez empleos dentro de los seis estados fronterizos, bueno, se generaron a través de los municipios de la zona fronteriza y si vinculamos esto luego ahora con el tema de la competencia de la gasolina, podemos ver que en los estados de Baja California, Coahuila, en la zona fronteriza, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, parte de lo que hemos visto es las mejoras competitivas de los precios de la gasolina. Si observamos las gráficas, tenemos como a lo largo de los tres años que hemos estado con este programa, se han logrado bajar hasta 18.5 en Coahuila, en la frontera norte, hasta 31 por ciento en Chihuahua, tenemos en Nuevo León el 4.30 por ciento, tenemos en Sonora el 17.62, Tamaulipas 19.67 y los precios que tenemos ahorita con respecto a la gasolina, ahorita al momento en Baja California, pues hemos bajado, es donde menos se ha visto este reporte. Siguiente, si podemos ver de los cuatro resultados principales que se han tenido con este programa de la frontera norte, debemos decir que las seis entidades fronterizas concentraron durante el 2020 el 58.6 de las exportaciones totales, esto quiere decir que la competitividad que se le ha dado por este programa a la zona fronteriza ha sido muy redituable y los números hablan por sí mismos. Por otro lado, durante el 2019 a junio del 2020 se inscribieron, como bien vimos ahorita en las gráficas, 135.511 empresas beneficiarias con el programa, sea de IVA o de ISR. Y con respecto al salario, como dijimos y vimos ahorita en algunas gráficas, en el primer año del programa se incrementó el salario mínimo al doble y al día de hoy ya vimos que hemos tenido aumentos de forma sustancial que llegan hasta el 15% en relación al año previo. Las reducciones de los precios de la gasolina regular en los municipios de la zona han ido desde 4.30 hasta 31.6 y esto obviamente depende de cada uno de los municipios. Vuelvo a resaltar los beneficios y la competitividad que le ha dado este programa, señor presidente, a los municipios de la zona fronteriza, son muy buenos y creo que los números hablan por sí mismos. Muchísimas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación se presentarán las acciones para la atención del Alto Golfo de California por parte de los secretarios de Marina, Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con su permiso, señor presidente, compañeros de gabinete, señor gobernador. Desde un acuerdo que se elaboró el 24 de septiembre del 2020, se instruyó a esta Secretaría, a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de la Semarnat para que hiciéramos un grupo intergubernamental sobre la sustentabilidad del Alto Golfo. Está formado por estas tres secretarías más otras ocho dependencias de la Administración Pública Federal. ¿Qué se ha llevado a cabo? Se instaló este grupo el 3 de noviembre del 2020 y de ahí se han llevado diferentes mesas de sesiones. La primera fue el 26 de febrero, luego se instaló otras tres mesas técnicas el 12 de marzo y por último la de que se entabló el día 7 de abril de este año. ¿Qué se nos pidieron en esas mesas? En lo que se refiere a la Secretaría de Marina, las peticiones hechas a la mesa durante esa sesión fue por parte del sector pesquero que se redoblaran los esfuerzos en materia de inspección y vigilancia, por parte de legisladores que se incrementara más personal y unidades en las labores de inspección y vigilancia y por parte de organizaciones no gubernamentales garantizar la ausencia de lanchas pesqueras en la zona de tolerancia cero. ¿Qué llevamos a cabo? Se incrementó el número de elementos de infantería de marina, tenemos al día de la fecha 309 aproximadamente 310, patrullas oceánicas que están constantemente en el área, dos, patrullas interceptoras tenemos seis, otro tipo de patrullas interceptoras llamadas Defender tenemos cuatro, tenemos embarcaciones menores seis, un helicóptero, una aeronave, tenemos vehículos 15 y drones también se están ahí apoyándonos. Se va a incrementar ese número conforme pase este año, queremos llegar a más números de personal de infantería y marina y sobre todo más unidades de superficie. ¿Cuáles son los resultados obtenidos hasta la fecha? Se han inspeccionado 37 buques, bueno, eso fue en febrero, en total 268 buques son los que se han inspeccionado, embarcaciones menores dos mil 710, vehículos mil 103, personas se han inspeccionado a seis mil 550 personas. También tenemos en lo que se refiere a las artes de pesca, se han decomisado en total 142 redes de pesca no autorizadas, con un total de 35 mil 556 metros. Además de eso, también estamos apoyando en la búsqueda y rescate, a la fecha hemos apoyado, por ejemplo, en San Felipe, se han rescatado 21 personas, en Puerto Peñasco cinco, un total de 27, evacuaciones y asistencia médica, entre las dos, un total de tres, apoyo a embarcaciones entre San Felipe y Puerto Peñasco ocho, eventos de búsqueda y rescate llevamos 22, y observaciones, operaciones de vigilancia marítima llevamos 79 a la fecha. Le cedo la palabra al secretario de Agricultura para seguir con este tema. Gracias. Muy buenas tardes, con su permiso señor presidente, señor gobernador, alcaldesa, colegas, compañeros de gabinete, muy buenas tardes a todos ustedes. Me corresponde dar cuenta sobre las actividades desarrolladas en el Comité de Productividad. Al respecto, hemos tenido tres mesas de trabajo, donde participan el gobierno federal, estatal, la academia, la sociedad civil y también el sector empresarial. Como resultado, hoy día podemos compartir con ustedes que tenemos propuestas de proyectos productivos, orientados a la agricultura, por ejemplo, en la búsqueda de cultivos de mayor potencial productivo. También en el sector turístico, una orientación hacia el turismo ecológico y la pesca deportiva. En lo que compete a la acuacultura, también se llevan a cabo proyectos de maricultura, pesca y conservación. Se han ejercido a la fecha 34 millones de pesos apoyados por Bienpesca para 4 mil 730 pescadoras de la región. Estamos hablando de San Felipe, el Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco. Llevamos también 23 millones de pesos canalizados a proyectos que están en elaboración, maricultura, embarcaciones de mediana altura y zonas de refugios pesqueros. De lo que se trata es de la búsqueda y la definición de artes de pesca adecuadas a través de programas de capacitación, la instalación de módulos demostrativos y también la reasignación de los permisos vigentes. En este sentido, me da gusto compartir con ustedes que hemos venido desarrollando actividades y apoyos económicos en el año 2019. La Conapesca otorgó apoyos por un monto total de 110 millones 425 mil 894 millones de pesos. En el 2020, el año pasado, Bienpesca benefició a 4 mil 696 pescadores por un monto total de 33 millones 811 mil pesos. En el presente año 2021, Bienpesca beneficia a 4 mil 730 pescadores con una suma total de 34 millones 56 mil pesos. El avance de los proyectos, particularmente este que tiene que ver con Bienpesca para este año, es del 82% y corresponde a 3 mil 879 pescadores. Esta entrega de los beneficiarios que aún faltan se concluirá a finales del próximo mes de julio. De 1919 al 2021 se han ejercido recursos en la región por un monto total de 178 millones 293 mil 94 pesos. ¿Hacia dónde vamos en este programa, con este grupo de trabajo? Obviamente estamos orientados a generar incentivos para la reconversión de las actividades productivas y sustentables en beneficio de todos los habitantes de la región. Orientados al turismo, con cuatro acciones, como es el caso de turismo y pesca deportiva. En el caso de agricultura, igualmente cuatro acciones para la reconversión de cultivos, orientados a cultivos, como por ejemplo las hortalizas. Las acciones transversales de impacto social están orientadas también a la capacitación, a las microempresas, a la organización de productores pequeños y familiares para la producción. La maricultura, con cuatro acciones y cinco módulos demostrativos, como por ejemplo la organización de mujeres y jóvenes para el cultivo de bivalvos, como es el caso del Cayo de Hacha. Zonas de refugio pesquero y embarcaciones de mediana altura. Estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Marina en un prototipo para dar mayor autonomía a la pesca, menos combustible, más seguridad y mayor alcance del espacio marino. Muchas gracias. Buenas tardes, con su permiso presidente, gobernador y presidenta municipal, a mis y mis compañeros del gabinete. Es un gusto estar nuevamente aquí en Mexicale, donde hemos estado trabajando desde el Grupo Intragobernamental para la Sustentabilidad del Alto Golfo de California, conocido como GIS. El día de hoy quisiera comentar sobre las diferentes acciones que desde el sector ambiental hemos llevado a cabo durante este año para la atención especial del Alto Golfo de California. Desde el sector ambiental hemos realizado tres mesas técnicas con la participación de las comunidades, el sector pesquero, académico y representantes de los gobiernos locales. Como resultado, se ha avanzado en la atención de las solicitudes de las comunidades. Se han identificado los estudios técnicos existentes y los necesarios para conocer la situación de la vaquita marina y la totoaba, y las condiciones ambientales en su entorno. Igualmente, se ha discutido la ruta crítica que se deberá seguir para procurar el aprovechamiento sustentable de la totoaba. Este trabajo se complementa con los recorridos que realizamos en territorio, durante los cuales hemos visitado las localidades de San Felipe, en Baja California, y Santa Clara y Mesa Rica, en Sonora. Gracias a estas visitas, hemos podido supervisar los proyectos productivos y las restauraciones apoyadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. También hemos logrado establecer un diálogo constante con las comunidades e identificar las necesidades que hay en cada lugar, para atenderlas en coordinación con las demás dependencias del Gobierno de México. Siguiente lámina. De las visitas que realizamos, también nos llevamos tareas para fortalecer los programas que tenemos. Por ejemplo, el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible ProCodes y el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias ProRes. Este año, ambos programas apoyarán un total de 69 proyectos, en los que participan 917 personas, el 54% son mujeres, y esto es posible gracias a una ampliación que se dio de 2.9 millones a 12.6 millones para estos proyectos. Cabe mencionar que ya iniciamos con la entrega de los recursos y los continuaremos haciendo esto en las próximas semanas. Con estos proyectos se fomenta el saneamiento de ecosistemas, sobre todo mediante la remoción de redes, se impulsa el desarrollo sustentable mediante proyectos de acuacultura, ecoturismo, el establecimiento de huertos agroecológicos, así como la recuperación de suelo para uso productivo. Además, se promueve la educación ambiental y el desarrollo de estudios técnicos ambientales, como es el caso de la monitorización acústica de la vaquita marina, con la cual se documenta la presencia de la especie en la zona de refugio de tolerancia cero y en la zona de refugio. El reto que tenemos es frente, no es sencillo, pero estamos seguros que trabajando coordinadamente como lo venimos haciendo, este diálogo constante con las comunidades, podremos alcanzar el bienestar integral del Golfo de California. Gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Amigas, amigos de Baja California, me da mucho gusto estar en Mexicali, de nuevo en la capital de este estado fronterizo, aquí donde comienza nuestra patria. Iniciamos una gira de tres días por Baja California, vamos a visitar los seis municipios del estado para informar a todos los ciudadanos de lo que se ha hecho y se va a seguir realizando en beneficio del pueblo, en beneficio del estado, en beneficio de nuestra nación. Es, para mí, muy satisfactorio estar en este día en que prácticamente se concluyó el programa de vacunación en Baja California. Se tomó esa decisión porque queremos crear las condiciones favorables y abrir por entero, por completo, la frontera con Estados Unidos. Ya es el primer estado que tiene vacunación completa, aún con una sola dosis. Tenemos que agradecer el apoyo que se recibió del gobierno de Estados Unidos porque estas vacunas fueron donadas a México un millón trescientas cincuenta mil dosis de la farmacéutica Johnson & Johnson por el gobierno de Estados Unidos. Ya se termina el programa, van a quedar algunas dosis de reserva para los que no pudieron vacunarse o se les pasó el tiempo. Y vamos así a iniciar la vacunación aquí en el estado vecino de Sonora y en el municipio vecino de Mexicali en San Juan San Luis Río Colorado Sonora y así vamos a vacunar en Sonorita se va a vacunar en Caborca en Altar Nogales y así hasta el Golfo hasta Tamaulipas hasta Matamoros todos los municipios fronteriz. También decirle al pueblo de Baja California que vamos a seguir mejorando los servicios de salud tanto lo que tiene que ver con la atención a población abierta no asegurada como a derechohabientes del Issste y del Seguro y vamos a cumplir lo que se propuso y se convirtió en una reforma constitucional el derecho del pueblo a la salud el tener atención médica y medicamentos gratuitos en México eso se va a convertir en una realidad vamos en esta gira a inaugurar la ampliación de un hospital del IMSS bienestar en San Quintín y así vamos a ir mejorando toda la infraestructura de salud en Baja California también vengo a reafirmar el compromiso de continuar apoyando a los municipios de Baja California que tienen una situación un trato vamos a decir especial porque desde que inició nuestro gobierno se redujo el cobro del IVA a la mitad se redujo al 20% el impuesto sobre la renta se aumentó como aquí se ha dicho a el doble un poco más el salario mínimo porque esto no sucede en el resto del país y también se redujo el precio de los combustibles en toda la frontera aquí tienen de vecino a California Estados Unidos y es de los estados en donde cuesta más la gasolina cuesta más la gasolina en California que en Texas de todas maneras aunque se tiene un precio homologado se vende la gasolina igual a como se puede comprar del lado de Estados Unidos de todas maneras aunque es más cara la gasolina en California aquí en Mexicali ustedes compran en tres pesos menos el litro de gasolina que como se compra en la Ciudad de México entonces sí es un apoyo desde luego el que vive en Reynosa en Matamoros en Juárez que limita con el Estado de Texas ahí pueden ahorrarse hasta seis pesos por litro con relación al costo de la gasolina en la Ciudad de México este programa va a continuar que bien como lo mencionó Tatiana Cloutier de que cada vez se están inscribiendo más empresas para recibir los estímulos fiscales y qué importante es saber que en estos seis estados del norte del país limítrofes con Estados Unidos se exporta casi el 60% de todo lo que se produce en nuestro país en estos seis estados yo quiero hacer un pronóstico positivo dar una buena noticia decirle a los habitantes de la frontera norte de nuestro país que va a seguir creciendo la economía y el comercio que es una región estratégica en el mundo y que en el porvenir en el futuro va a haber más crecimiento más empleo y más bienestar en los estados fronteriz también quiero mantener el compromiso y agradecer mucho al almirante Ojeda a Víctor Villalobos a María Luisa Alvores tres secretarios que están trabajando en San Felipe para lograr acuerdos con pescadores con ambientalistas podemos ponernos de acuerdo que hay equilibrio entre la actividad pesquera la actividad productiva y el cuidado de las especies de la fauna de pescados de mariscos sobre todo especies que están en vías de extinción todo eso lo podemos llevar a cabo en armonía con los pescadores con los habitantes de San Felipe y quienes trabajan viven desde hace mucho tiempo en el Alto Golfo de California llegar a un acuerdo no necesitamos que desde el extranjero nos digan o impongan sanciones a los pescadores o a nuestro país nosotros podemos porque tenemos las convicciones suficientes para que haya justicia y al mismo tiempo que se defienda de verdad no de manera simulada fingida el medio ambiente también vamos a continuar con todos los programas de bienestar el resumen que aquí hizo Carlos Torres va a continuar el programa de adultos mayores con un incremento ya de el 15% pero va a ir aumentando la pensión el objetivo es que en enero del 24 el adulto mayor reciba el doble de lo que recibe en la actualidad en enero y vamos a ir incorporando también a partir de los 65 años adultos mayores de 65 años hasta este bimestre sólo se contempla adultos mayores de 68 años y de 65 únicamente a pobladores de comunidades indígenas y afro mexicanos pero ahora va a ser para todos los mayores de 65 años vamos a incrementar este programa que tiene que ver con la justicia que tiene que ver con darle un poco de holgura de tranquilidad de felicidad a quienes ya han ayudado han aportado al desarrollo del país vamos ampliar este programa lo mismo se va a continuar con el programa de apoyo con pensión a niñas y niños con discapacidad y estoy hablando ya con los nuevos gobernadores mujeres y hombres que van a gobernar ahora con los cambios en los estados para que el programa de la pensión a niñas y a niños con discapacidad se amplíe nada más que lo vamos a hacer a la limón es decir vamos a ponernos de acuerdo para que el 50% adicional lo aporte el estado y el otro 50% lo aporte la federación lo mismo en el caso de la escuela es nuestra actualmente se entrega el presupuesto para el mantenimiento en cerca de 60 mil escuelas pero hay alrededor de 200 mil escuelas públicas en el país entonces nos faltan 140 mil y tenemos también que hacer ese esfuerzo para entregar a cada escuela su presupuesto sin intermediarios que de la tesorería de la federación le llegue a la sociedad de madres de padres de familia lo que le corresponda para mantener en buen estado las instalaciones educativas también también vamos a buscar que haya una participación conjunta con los gobiernos estatales vamos a seguir otorgando las becas esto es muy importante becas para la educación básica preescolar primaria secundaria las que ya están programadas y vamos a ampliar para ayudar más y las becas para estudiantes de bachillerato que poco a poco también las vamos a ir incrementando porque con la inflación van perdiendo capacidad adquisitiva de modo que vamos a ir actualizándola poco a poco de conformidad con la inflación la subsecretaria de Egresos de Hacienda Victoria Rodríguez nada más se me queda viendo este pero vamos a hacer un esfuerzo para actualizar las becas y lo mismo las becas para el nivel superior para quienes estudian en universidades públicas hay más de 300 mil becarios que reciben 2 mil 400 pesos mensuales este programa va a continuar y también lo vamos a ampliar vamos a mejorar todos los programas de bienestar en beneficio de la gente que el presupuesto público que es dinero del pueblo le llegue a la gente que nosotros seamos facilitadores para que de manera directa cada ciudadano tenga lo que por derecho y justicia le corresponde ya el gobierno no es facilitador de la corrupción como era antes que era un aparato encargado de facilitar negocios privados que se hacían al amparo del poder público ese es el cambio esa es la gran diferencia vamos también a seguir garantizando la seguridad pública en Baja California aquí recuerdo que es paisano de ustedes el secretario de la defensa nacional el general Luis Cresencio Sandoval González es de Ensenada y aquí estamos construyendo instalaciones cuarteles de la Guardia Nacional porque estamos convencidos que podemos avanzar en lo económico se puede avanzar con mejores condiciones de vida y de trabajo pero es indispensable garantizar la paz y la tranquilidad por eso vamos en esta gira a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional en Tecate en Ensenada en Rosarito tres ya inauguramos uno en Tijuana y está terminado otro también en San Quintín vamos a tener estos cuarteles de la Guardia Nacional y vamos a seguir atendiendo todas las demandas del pueblo de Baja California fue muy importante el que se llevaran a cabo las elecciones en paz en Baja California que la gente participara y que no se manifestara ningún acto de violencia que todo transcurriera en calma y que no haya protestas o movimientos post electorales que con mucha responsabilidad la gente haya decidido renovar a sus autoridades y de manera muy inteligente en Baja California como en todo el país se expresó una voluntad a favor de el cambio verdadero de que continúe la transformación de México una voluntad colectiva que de manera democrática quiere que continúe la transformación en nuestro país me dio mucho gusto estar aquí iniciamos esta gira por Baja California ya ustedes saben que le tengo un afecto especial es mi amigo Jaime Bonilla gobernador de Baja California entonces no soy nada objetivo cuando se trata de juzgar el trabajo de Jaipe porque es mi amigo entonces me abstengo nada más decir que estoy muy contento en Baja California muchas gracias le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!